hola qué tal estamos en un vídeo estrenando este aparatito de la marca xiaomi el mi home security camera 360 es un juguetito interesante que nos permite tener de una manera más segura un acceso a cualquier parte de la casa de manera remota y hoy por hoy ya que los niños en algunos casos se quedan en la casa solos no sirve para vídeo vigilar los y saber qué cosas están haciendo o en qué actividades ellos se entretienen mientras papá y mamá no están así que vamos a hacer la apertura no sabemos qué es lo que viene aquí vamos a conocer poco a poco pero vamos a sacar el producto estrella finalmente y aquí le tenemos a ver vamos a abrirlo finalmente aquí lo tenemos y este su ojito es el que gira para todas partes de ser necesario la cámara también gira para acá para allá para todo el lado y hace que podamos tener un acceso 360 del espacio en donde nosotros lo colocamos asumo que aquí vienen los cables y el manual bueno esa es su base con la que nosotros podemos colocarlo en alguna en el techo o en alguna pared donde nosotros queremos tener una mejor ubicación donde nosotros queremos tener una mejor ubicación aquí viene su cable es un cable estándar por lo que se ve así y luego tenemos luego tenemos aquí sus manuales entonces con esto nos vamos a guiar para poder instalar este juguetito y vamos a conocer a de primera mano qué es lo que hacen nuestros pequeños mientras papá y mamá están lejos de casa nos indica que tiene dos formas de comunicación es una comunicación bidireccional luego tiene una codificación h.265 luego tenemos aquí una reproducción multivelocidad y es a todo color con poca luz a ver otra de sus características es que tiene una resolución 10 de 1080 píxeles HD es panorámico de 360 tiene una visión nocturna infrarroja y tiene un detector de movimiento es decir se enciende o se activa según uno lo configure para que ni bien es esta cámara perciba un movimiento comience a grabar y puede mandarte una notificación al celular para que tú puedas saber qué es lo que está pasando o qué es lo que ha generado ese despertar de la cámara ante el movimiento eso puede ser cuando ya te vas de casa y lo vas a dejar completamente sola entonces esto te va a servir como un buen elemento para conocer qué es lo que está pasando pero bueno vamos a probarlo y ya tendremos alguna novedad para ustedes conforme vayamos conociendo a este aparatito a esta cámara de video vigilancia del hogar mi home security camera 360 1080p y